Así mismo, también que se acerca los jóvenes ex-integrantes de los diferentes escoltas, jóvenes que siempre han puesto en lo más alto a nuestra institución educativa. Vamos invitando a todo el personal de nuestra institución educativa, a todos los que hoy formamos esta gran comunidad educativa de José María Igurio, los invitamos a ir reemplazándose para el desvíbe correspondiente. Hoy, invitamos a nuestra señora directora, a nuestra subdirectora de formación general, a que ya se vayan reemplazando al desvíbe correspondiente, a todo el personal de nuestra institución educativa. Señora directora, los estamos invitando para que vayan reemplazándose en el lugar que les corresponde, a fin de recibir el afecto y el cariño de toda nuestra comunidad educativa. Llevando el estandarte de este destacado grupo de saludos, comprometidos e identificados con su alma mater, ¡Una paz! ¡Gravando la manja de la clandata de Luis Kudot, Power Tukkiyo! ¡Gravlsπα! ¡Grav czasu! ¡Ya p refereo y también! ¡Era el pacto sanamente de Chalantos! ¡Agastos! ¡Gravanbul! ¡Gravlesh as buradan! Gracias.